cuál es tu nombre licenciado patricio vallalantigua patricio con relación al vídeo que tú grabaste como miembro de la policía sargento mayor sí tan criticado cual ha sido la respuesta por parte de la jefatura de la policía y que tú entiendes no me suspendieron yo entiendo que ahí tenemos la libertad de expresarnos no importa los medios como dice el artículo 49 de la constitución es un derecho fundamental que yo tengo es legal por la ley 6 132 sobre la expresión y difusión del pensamiento y también es constitucional por el artículo 49 de la constitución pero dice patricio que tú no con tus no consultaste con tus superiores y que sobre todo violaste las reglas internas de la institución es que yo no tengo que consultar a una persona o agua personas que están haciendo las cosas incorrectas no te refieres correcta en qué sentido porque tú hablas de ejemplo que hay corruptos dentro de la policía o cuál es la situación hay corrupción dentro de la policía hay corrupción referente al manejo del precio del presupuesto de manejo de la de la nómina hay corrupción en cuanto al descuento de los sueldos de todos los policías hay corrupción en las cuatro esquinas de la policía nacional vemos que tú vives aquí en esta casa de madera y decir no te ha podido amplio superar no encontrado quien te meta la mano te ayude como no porque a nosotros nos cuentan a todos los policías 150 pesos mensual si tú calcula 150 pesos mensual entre 9 mil policías son siete millones aproximadamente o sea que siete millones dan para mensual a cada policía darle por lo menos tres casas de 2.5 millones de pesos y sin embargo la policía ese dinero lo que lo que hace simplemente que lo invierte en cosas que no es de interés y se lucran con eso patricio cuántos hijos tú tienes tengo un hijo un hijo tú eres una persona cristiana no te ha metido un ejemplo en paso no hay tentación dentro de la policía que te hayan querido un ejemplo los superiores meter al medio como dice bueno ya me llegó la suspensión ya es notoria es pública ya me llegó la suspensión ahora bien la suspensión a mi entender como abogado quien tiene que determinar es asuntos internos pero la suspensión quien la hace es el director de recursos humanos y el director de recursos humanos no tiene competencia para suspenderme quien tiene su competencia para suspenderme en caso de que fuera posible es el el director de asuntos internos previa previo juicio disciplinario porque es que la suspensión es una sanción dentro de la ley de la policía nacional pero lo que yo hace primero que me suspenden y luego entonces supuestamente para interrogarme o para investigar pero no son de la cosecha tuya a voto tiene un platanal como en la pareja